Hey amigos, espero que les vaya de lujo, pasen a como decís, vamos a disfrutar el show Hoy seguiremos con World of Warcraft Dragonflight, pero con la LLFR de Amildrassi Pues ya nos han llamado, después de un buen ratillo Pero bueno, que es lo típico, juntar a... No, creo que no... Bueno, son meteos O sea, no tenéis que meteros, pero vosotros meteros a las habilidades No entiendo... Ese afán de algunas personas De que ven un jugador O ven a alguien con una... Un jugador, si normalmente es un jugador Ven a... Me refiero a un jugador que está en la propia party O alguien que está por ahí haciendo misiones o lo que sea Y le ven con un círculo, una marca en el... Alrededor del personaje Y se meten dentro de ella y tú dices ¿A santo de qué? ¿Qué ganas? ¿Dan algún bufo? ¿Te regalan algo? ¿Te ponen un café? No, no lo pillo, de verdad No lo pillo Como digo siempre, ahora que estamos limpiando Cualquier opinión, comentario, lo que se os ocurra En la caja de comentarios sabéis que todos sois bienvenidos Siempre cuando sea con respeto y educación Estamos aquí para pasar un buen rato, no ver si intentarlo También sabéis que podéis suscribiros, que es completamente gratuitito Que ayudáis al canal a que quiera que podamos llegar cada vez más lejos Y se agradece un montón todo el apoyo, todos los comentarios Y todo lo que aportáis al canal Se lo llevan el kokoro y vamos a darle caña También me podéis dejar en los comentarios Si solo queréis ver en los LFR El boss O... O todo hasta llegar al boss Ya digo Todos los pulls Voy a hacer una Una de... Con... Esta va a ser Limpiando todo Y hasta llegar al boss Y seguramente el siguiente Vamos a hacerlo al revés Vamos a hacerlo solo limpiando el boss Y dejarme en los comentarios Que es lo que os gusta más Solo el boss O todo Desde que se empiece Desde que se empiece o se mate el boss anterior Hasta... Hasta el siguiente boss Estaba viendo la habilidad Me he intentado mover Pero he dicho No hombre, no Si no te va a hacer tanto daño Madre mía Que pasada de mano por la cara nos han hecho Pero pasada de mano Pero buena pasada de mano nos acaban de hacer Virgen Santa A ver A ver si por lo menos atinamos las habilidades Porque nosotros somos especialistas En tirar las habilidades de aquella manera que tú dices La tengo apuntando para allá Pero el boss está allí Y tú te quedas ¿Alguna explicación tendrá que... Esa habilidad lanzada al aire? ¿Alguna explicación? Todavía no la he encontrado Todavía no la he encontrado Sinceramente ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero... Pero... Pero alguna entenderá No sé cuál será No... No... No piensen que lo hago así a lo loco Porque lo hago a lo loco Pero bueno Para disimular un poco Pero... Pero alguna explicación tiene que tener El hecho de hacerlo Vale... 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 Ahora esto es el boss No es el boss Estamos más perdidos Vamos... Estamos yendo a la aventura Si... Si vamos siempre despistados Y... Sin saber mucho que hacer Bueno que... Digo yo Ese es el boss Sí Este será el boss Que son los dos de atrás Claro Pensaba que eran los de adelante Imaginaba que era el boss Porque... Porque la zona Invitaba a decir Esto es un boss Esto es un boss Te estaba gritando hasta el juego Eh... Que esto ya es el boss Y tú dices Vale No pasa nada O sea Una... Una zona abierta Con unos cuantos bichos Y dos parados ahí Como diciendo Por aquí no pasas Como diciendo A ver A ver como te las apañas Pero por aquí no pasas Y tú dices Vale Esto huele a boss Vale No, no Pensaba que no la habíamos usado Claro que si nos hemos movido Vale, bien O sea Cuando he visto que nos han puesto la habilidad abajo He dicho Nos comemos la habilidad O la hacemos la nuestra Ha sido como Una moneda al aire ¿Qué es lo que gana? Cara o cruz? Cara nos movemos cruz o no Y ha salido cara Pues nos movemos ¿Por qué? Porque es así Porque yo digo Si me como la habilidad Y nos meto un stun Mal asunto Pero muy mal asunto A ver Entonces Este boss ¿Qué hace? Sorpresa Hoy vienen sorpresas Vamos a la aventura Ya digo Si de por sí Vamos a la aventura Ahora más aún Vamos a ir a la aventura Va a ser más Va a ser más Divertido Y más Emocionante Vale O sea El boss no era Esto Era este Estaba diciendo No, este Este no puede ser No puede ser el boss No por nada Sino porque tiene cara de buencha Y claro No puede ser Pero si va a ser el boss Vale Y nos hemos puesto el buffo ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a poner el buffo? ¿Para qué nos vamos a poner algo que nos Nos puede mejorar? ¿Qué podemos hacer que pegamos más? ¿Qué podemos hacer que pegamos más? Tampoco nos flipemos diciendo No, es que hacemos más No, 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 no Vale Entonces Imagino que habrá que dar a los ass Por si acaso Nosotros les damos Y ya está Y después Vale Fuera de aquí Vale Pero Te has dicho hace un momento No vayas con el de la skill O el del buffo O como lo queramos llamar Y vas tú Y vas corriendo Uy Veo Veo un círculo azul en el suelo Veo un círculo verde Veo un círculo del color que sea Me da igual Yo voy con él Para ver si me da calorcito Hombre, no Calma Calma Que cualquier círculo Normalmente Es malo Normalmente Todo círculo Todo círculo no Todo círculo es Susceptible De que vaya a ser malo Vale Esto Otra vez Otra vez No Esta vez Estamos intentando escapar Eso es verdad Pero Madre mía Madre mía Madre mía Que despiste Bueno Que despiste Que Que cachondeo Llevamos encima Vale Bien Bien Vale Venga Pues sigamos Para adelante Vamos Mientras que no haya Mientras que no haya Nada extraño Al vos Y cuando hay algo extraño Pues a Eniñarle a lo extraño Extraño Ads Yo he dicho Hay que pegar las ramas No hay que pegar las ramas Se han girado a pegar las ramas Me he quedado Me he quedado un momento Diciendo No son targetables Pero se han puesto Al lado de ellas Como diciendo Eh Que esto es importante Y tú Ah Pues bueno Es importante Si para ti es importante Aquí se respeta Aquí se respeta todo Si tu opinión Que eso es importante Es importante Y punto Hombre Vamos a Vamos a llevarte Nosotros la contraria ¿Por qué? Porque podemos Porque queremos Porque somos así Rebeldes en cosas Sí Pero en este caso Va a ser que no En este caso Solo en este caso Nos sentimos Nos sentimos Vale Generosos No por nada Sino porque Como he dicho Estamos aquí aprendiendo What? ¿Por qué? ¿Por qué me cortas la habilidad? ¿Por qué? ¿Por qué siempre me hacen lo mismo? ¿Por qué siempre me hacen lo mismo? Intento lanzar la habilidad Cualquiera del 6 o el 7 Que son las dos habilidades O el cono O los O los Lo diré O el círculo Que los lanza Por los aires Y se corta el casteo De vez en cuando Y dice Ah, patata Y tú dices Ah, vale Pues patata Patata Si tú quieres patata Patata Y si quieres chorizo Pues chorizo O sea Da igual lo que sea Porque Porque No sé Porque la corta Vale Fuera Vale Venga Venga Fuera Lo que veo es que El daño Si Vamos Vamos bien Pero no excesivamente Evidentemente No tenemos Un equipazo Como para decir O es que Es que nos vamos paseando Por la raid Tampoco es eso Pero si veo que Vamos haciendo buen daño Los geals Son bastante buenos Que dirán Es el LFR Si Pero Pero muchas veces En el LFR He visto cada Cada cosa Que tú dices Madre mía Madre mía Lo que Lo que Lo que destila Por ahí Lo que se destila Por ahí Yo digo Vale Bueno Bastón Bastón Es que Necesidad Bueno Vamos a dejarlo por aquí Ya veré si Tiramos por algo o no Ya sabéis que Cualquier opinión Comentario Lo que sea que os ocurra En la caja de comentarios Sois todos bienvenidos Siempre y cuando Sea con respeto a educación Estamos aquí Para pasar un buen rato Al menos intentarlo También sabéis que Podéis suscribiros Que es completamente gratuito Que ayudéis al canal A que creer que Puedo me llegar Cada vez más lejos Cada vez no enseño a hablar Y sin más me despido Gracias por su paciencia Gracias por su apoyo Y nos vemos en otro vídeo Hasta otra Chao 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 Gracias por ver el video.